Muy buenas tardes, queridos escuchas, le habla la profesora Mireia Landáez para dar comienzo al programa. En este momento va a llegar un poquito desplazadito el profesor Garagua, el profesor Curbelo, porque están en una diligencia, pero ya van a estar por acá. Mientras tanto, voy a adelantarles cosas que vienen ocurriendo y que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, 15 de marzo, cierran las actividades oficiales conmemorativas de la partida física del comandante Chávez, con una gran marcha hacia el cuartel de la montaña y otras actividades ya programadas, para lo cual estamos todos invitados. Entonces, pues para que todos tengamos la oportunidad de participar en cualquiera de esas actividades que son del sentir del pueblo hacia el líder de esta revolución. Ahora, para nosotros desde colegios universitarios, está ocurriendo otro suceso muy importante hace varias semanas, hace varios días que venimos trabajando sobre la transformación de los colegios universitarios en universidades, para más tener una misma posición en lo que es la educación universitaria. Esto nos ha permitido ir, acercarnos al colegio universitario Caracas, donde se han centralizado la mayoría de las discusiones que se están haciendo con el colegio universitario Francisco de Miranda y con el colegio Lorenzo Pérez. Tres colegios universitarios vamos a conformar una universidad y otros tres colegios, los tecnológicos van a conformar la otra universidad. Serían dos nuevas grandes universidades que van a aparecer en el área de Caracas. Y bueno, esta, la que vamos a conformar nosotros, tiene por nombre UNEXCA, Universidad Experimental de Caracas. Se están discutiendo muchas cosas con respecto a la profesionalización de los estudiantes universitarios y que esa profesionalización tenga realmente que ver y corresponda a las necesidades e inquietudes que se han venido generando en este proceso revolucionario. Se han conformado diez mesas de discusión bien interesantes donde se recogen los nuevos aspectos de la Constitución Nacional, el plan de la patria, las nuevas proyecciones políticas, las necesidades e inquietudes que tiene la revolución por respecto a cambios y transformaciones en la vida política y económica que se desarrolla en el país y que recoja las inquietudes y las necesidades sociales de los venezolanos. Una de las cosas importantes que hemos tratado de discutir y que estamos profundizando es que esa nueva educación debe recoger conceptos importantes que conforman la personalidad del venezolano, empezando por la idiosincrasia, quiénes somos y cómo somos. Yo diría que en estos aspectos debe estudiarse importante lo que nosotros traemos desde nuestra ancestralidad, lo que es la venezolanidad, lo que es el americanismo, la americanidad, quiénes somos realmente, cómo somos, cómo nos comportamos, quiénes eran esos personajes que encontraron los colonizadores cuando llegaron a estas tierras y nos transformaron en otros. Y además debemos recoger lo que tiene que ver con la identidad nacional y la soberanía nacional, dos aspectos sumamente importantes que nosotros debemos defender, porque si nosotros estamos pensando en que esa fuerza imperial debe desaparecer de nuestra manera de actuar, y debemos pensar en cómo identificar, fortalecer, mantener y defender la independencia, sobre todo económica, que hemos adquirido desde que apareció esta revolución, tenemos que empezar, tenemos que partir de quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos, nos conocemos realmente, nos hemos transculturizado al punto de dejar de ser venezolanos, tenemos que ver esas inquietudes y estas discusiones han sido importantes desde esa perspectiva, porque considero, no sé qué dirá mi colega Juan de Lleguín, pero considero que la educación debe transformarse hacia ser nosotros, hacia comportarnos como somos nosotros, porque nosotros tenemos una cultura ancestral inoculada en nuestras vivencias personales, y eso es una tradicionalidad que es lo que hace, que se definan las culturas de los diferentes pueblos que conforman el mundo, y no que nos conviertan en unos muñecos mecánicos que ahora nos quieren culturizar, entre comillas, a través de tecnología, caricatura, muñequitos, películas, y eso no puede ser. Yo quisiera ponerlos a reflexionar a los oyentes en el sentido de realidad, quiénes somos y cómo somos nosotros, porque la venezolanidad es una riqueza. Nuestro país es un país espectacular, especial, y muchas de las consideraciones ancestrales que se encuentran en nuestra venezolanidad tienen que ver con nuestra estructura geográfica americanista, tienen que ver con nuestra soberanía nacional, dónde está ubicado nuestro país, por qué es tan codiciado nuestro país, y tienen que ver con la identidad nacional, que nosotros tenemos que defenderla para seguir siendo un país. Porque una de las cosas muy curiosas, y que no nos lo dicen en la escuela, y tenemos que empezar a divulgar eso como parte de los pensions de estudios, es que la mayor codicia, la mayor ambición de los imperios, es querer abruñarse de Venezuela, incluyendo la destrucción de Venezuela como país, es porque Venezuela es la entrada de América Latina, la posición del país es estratégica para poder ingresar hacia la América Latina. Y nosotros tenemos que saber en qué consiste nuestra soberanía nacional, y por qué tenemos que defender esa soberanía nacional, porque en las inquietudes imperiales siempre ha estado la necesidad de querer destruir a Venezuela, y convertirla en pedacitos para acabar con esa geografía, que es el bloque que detiene toda la fuerza que viene de afuera en contra de nosotros, en contra de América Latina. Entonces nosotros tenemos que estar claros, que tenemos una función importantísima. La otra cosa es que Venezuela, cuando los invasores, colonizadores, y no sé qué otros nombres ustedes quieran, llegaron a estas tierras, se dieron cuenta que esa geografía que conformaba a Venezuela, esa geografía tenía una nación estructurada, que era la nación del Caribe, que la convirtieron en Venezuela, Colombia, parte de Brasil, Panamá, que se la quitaron a Colombia, y las islas del Caribe. Es decir, nosotros seguimos siendo un bloque de poder geográfico soberano contra las inquietudes y ambiciones imperiales. Y nosotros no podemos perder esa perspectiva. Tenemos que defender eso, porque eso forma parte de nuestra ancestralidad. Por eso somos un pueblo especial. Nosotros no salimos a colonizar pueblos, sino a liberar pueblos. Y lo repito todas las veces que sea posible. Salimos a liberar, no a conquistar ni a doblegar a nadie. Y eso es una de las cosas que no podemos permitir que ningún imperio ni ninguna nación nos destruya. Porque ahí perdemos lo más importante de nuestra ancestralidad venezolana, americanista. Bien, pues nosotros, yo quisiera que les llegara a todos esta inquietud, porque tenemos que indagar más y dejar de ver esa historicidad muerta que nos dan en la escuela y comenzar a ver esa historia real. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Por qué somos? ¿Cómo somos? Eso es sumamente importante, camaradas. Otra cosa que quiero decir en este momento que me lo sugirió... Pascual. Pascual. Es que debemos dar el teléfono, el correo, para que nos lleguen informaciones, para que haya un feedback, un intercambio entre lo que nosotros estamos diciendo en el programa, lo que ocurre en el programa, y lo que ustedes piensan, opinan con respecto a lo que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, quiero decirles que mi correo es mireyaporké.gmail.com Mireya con Y, mireyaporké.gmail.com Y el por qué sin acento. Y mi teléfono es 04-16-821-9462. Cualquier cosa, mándenla al correo. O me ponen un mensajito por correo. No están los otros compañeros aquí, cuando ellos lleguen, les recuerdo, para que también den sus teléfonos, sus correos, para que mantengamos una riqueza de comunicación, que es importante para uno saber si lo que estamos diciendo es de interés de lo que hemos. Parece que es sumamente importante eso. La otra cosa de la que quería hablarles es de que en esta revisión que estamos haciendo de las universidades y del espíritu universitario, nosotros tenemos que tomar en consideración, y en eso insisto en la sugerencia que ustedes puedan hacer. Nosotros tenemos que insistir en esa modificación de los pensos de estudios universitarios. Tenemos que insistir en lo que importa en este momento que se desarrolle en este ambiente de transformación donde hay un choque de dos modelos, el modelo neoliberal y el modelo social humanista que propone nuestra Constitución Nacional discutida en una constituyente donde participaron muchísimos venezolanos y venezolanas desde todas las categorías. O sea que no es una constitución muerta que la hicieron en un cenáculo, no, esto se discutió en todo el país y se recogió de la mejor manera las inquietudes que más votos tuvieron cuando se hizo la constituyente. Y dentro de eso está que nuestra revolución es una revolución social humanista, una revolución para volver a ser personas, éntes, humanos. Y la base más importante de la condición humanista es la solidaridad. Y la base terrible de la imposición del neoliberalismo es el egoísmo. O sea, nosotros tenemos que revisar nuestros pensos de estudio desde la perspectiva de eso que exige la Constitución, que sea un social humanista y por eso, una de las cosas que incomoda al imperio es que haya tantas políticas sociales porque es el desarrollo de la solidaridad social para los seres humanos que conforman este país. Y eso no le interesa al imperio, que el imperio se compone de grupos de poder muy pequeños que son dueños del poder económico. Y por ser dueños del poder económico se sienten dueños de los seres, de los países, de las geografías, del pensamiento y de todo lo que nos concierne como entes humanos. Pero resulta que en este momento el planeta ya no soporta más lo que está ocurriendo imperialmente. Primero porque para fabricar el dinero hay que destruir cientos de bosques, miles de árboles para poder fabricar moneda. Moneda de papel. Y eso es un absurdo porque entonces el desequilibrio ecológico que estamos viviendo en estos tiempos es precisamente producto de que no estamos prestando atención a nuestros bosques. Lo otro es que generamos basura hasta más no poder. ¿Verdad? Cuando ya el billete no nos sirve, cuando las bolsas no nos sirven, cuando todo lo que compramos y adquirimos de manera absurda ya no nos sirve, lo echamos al mar. Y resulta que los mares y océanos son la mayor reserva alimenticia que poseemos los seres humanos. Entonces no nos importa que esas aguas se contaminen con todo tipo de elementos bioquímicos de laboratorio y de otro tipo de cosas que bueno en este momento no tendríamos que tener una lista para hablar de toda la cantidad de tóxicos que se echan, se vacían, incluido el papel mismo en los mares y océanos que son una reserva natural que permite al planeta seguir proveyendo de sociedades humanas a este globo terráneo. Entonces eso tenemos que procesarlo, pensarlo bien definidamente porque nosotros mismos estamos contribuyendo a destruir el espacio en el cual vivimos. Yo he escuchado por allí que la gente que tiene mucho dinero pero ellos tienen unos cubículos estudiados para irse a vivir a la luna y están descubriendo otros planetas parecidos para irse a vivir allá pero yo lo que pienso desde mi condición humana es que no puede ser que el creador del planeta haya creado cientos de planetas solo para los terráqueos. Tiene que ser que todos estos planetas están llenos de seres vivientes así como la tierra está llena de seres terráqueos. Entonces no puede ser que yo esté pensando que bueno se destruyó este planeta y si acabó yo me voy a vivir para otro porque hay soportos cientos planetas y para mí eso no es verdad camaradas. Tenemos que procesar eso en nuestras mentes pensarlo y definirlo muy bien porque bueno hasta la luna me han dicho que tienen unos cubículos donde se van a ir a meter no sé qué van a hacer en la luna porque cuando los astronautas han llegado a la luna no pueden caminar como caminamos aquí no pueden sostenerse caminando en la luna porque la luna es diferente. Entonces entonces mira yo creo que estamos pensando cosas infantiles donde la gente dice no, no cuando este planeta se acabe ya vamos bueno no vamos para ningún otro cuando este planeta se acabe se va a acabar con nosotros y va a desaparecer del universo porque nosotros lo estamos destruyendo ¿eh? Entonces yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre eso porque para eso no hay que ser de un bando político o de otro bando político tenemos todos que ser del bando humano y el bando humano se mueve en sociedad en equilibrio porque para eso tenemos la palabra la escritura la gesticulación las emociones un mundo extraordinario que nos enriquece y que dejamos de usarlo porque nos pervertimos mentalmente y solo queremos pensar en lo dañino y no pensamos en lo humano que es lo que nos hace bellos hermosos no ser extraordinarios eso es lo que nos hace ser extraordinarios la solidaridad el afecto el ver al otro el sentir al otro el compartir con otros seres bueno yo creo que no hay peor cárcel que la que uno se impone cuando no puede hablar con nadie porque es perfecto y todos los demás son imperfectos me parece que es la cárcel más absurda que nosotros podemos sostener durante una vida porque no tenemos tiempo ni para ocuparnos de nuestros hijos porque no sirven son unos brutos son unos torpes y entonces todo ya la gente hablando corrigiendo al otro porque no sirve entonces ¿por quién se comunica? ¿por quién se comunica esa gente? por un lado y por otro lado el ser perfecto es un idiota porque el ser perfecto no tiene nada que aprender el que tiene que aprender es el ser que se equivoca y que al equivocarse revisa la experiencia la estudia la analiza la observa y se transforma pero un ser perfecto no se puede transformar amigo un ser perfecto es un pelele tenemos que procesar ese tipo de cosas es necesario que entendamos que ser seres humanos no se trata de ser perfectos se trata de compartir convivir entre humanos y no solamente entre humanos también tenemos que compartir ahorita me sorprende ver cómo botan los pececitos las peceras los vaticos los perritos porque no tengo para darles de comer bueno señores yo les voy a decir una cosa una cosa es que usted compre un potecito de alimento para peces y el taco es que usted agarre las harinitas del pan del desayuno y se lo echa a la pecera y en esta estación no nada que le haga daño esos peces usted le está dando de comer pero si usted le da de comer la marca la etiqueta la propaganda la publicidad bueno tiene que acabar con eso entonces su principio de amor de solidaridad de lo que lo convierte en un ser extraordinario usted no está destruyendo ¿eh? porque este gobierno no sirve esta revolución no se me dice sí sirve sirve para reencontrarnos con nosotros mismos yo creo que la mayor riqueza de esta revolución o de este proceso que estamos viviendo porque al final todavía no estamos viviendo ninguna revolución es que sirve para reencontrarnos con nosotros y para ir en el rescate de la búsqueda de la venezolanidad insisto quienes somos como somos de donde venimos empezar a ser nosotros y dejar de ser el otro y eso es una cosa que nos obliga a revisar el eurocentrismo educativo tenemos que revisar eso con mucha lupa con un ojo muy grande tenemos que revisar eso porque nosotros no somos europeos nosotros no somos norteamericanos nosotros no venimos de 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 continentes áridos secos ni fríos porque si usted se va a ver en Europa en lo que usted se va del avión comienza a darse cuenta de cómo es el clima por allá que tiene nada que ver con la maravilla tropical que nosotros tenemos acá en América sobre todo en esta región del caribe es una cosa extraordinaria el clima la atmósfera que nosotros vivimos aquí usted llega a un país en Europa y ahí mismo en Estados Unidos y si hay primavera tiene que andar casi desnudo pero si hay invierno tiene que andar esos tres sacos encima usted cree que eso ocurre en América no en Venezuela nunca nunca o sea tenemos que valorar quiénes somos lo que tenemos porque somos como somos es el rescate de nosotros la pura y solanidad y creo que esta revisión de los programas de estudio debe servir como una experiencia para realizar nuestro sistema educativo me gustaría si quieren la oportunidad de mandarme mensaje bueno que me mande mensaje en ese sentido ¿qué piensa usted en cuanto a la transformación universitaria y qué creen que debe transformarse en el sistema educativo? dos preguntas generadoras repito el teléfono 0416 821 9462 y mi correo mireya porque arroba gmail.com bueno importantísimo los aportes que nos está brindando la profesora Mireya es uno de los retos a los que nos enfrentamos los prosocialistas de este sitio en otros periodos históricos ese socialismo que estaban haciendo lamentablemente entró en competencia contra el capitalismo empezamos a producir tanto como el capital ignorando las realidades orgánicas pero llegó el comandante y mandó a parar lo interesante y lo precursor o preclaro de ese pensamiento chavista y de verdad que tenemos que hacer una escuela de pensamiento chavista porque fíjense que inclusive nosotros los proizquierdistas o prosocialistas no pensábamos en el organismo en el planeta y resulta que este hombre ha propuesto un quinto objetivo del plan de la patria que no es el menos importante no porque este quinto sea el menos importante pero refrenda lo que nos dice la profesora nos invita por cierto que el cine vecina que a lo mejor nos escucha y adversa nuestra posición política nos invita ese objetivo a conservar el planeta y a nosotros como parte de ese planeta fíjense como lo que nos dice la profesora Mireia nosotros no podemos hacer ejercicio de capitalismo o ejercicio de comunismo o prosocialismo si no tenemos el hábitat donde ejercer esa propuesta y entonces nosotros no podemos ir aniquilando el planeta ¿verdad? pero a veces imagíname bueno ojo habrá personas que a lo mejor si tienen no son escrupulosos no piensan en los organismos no piensan en la sociedad y les da igual que uno se muera o no se muera pero fíjate nosotros con esa propuesta del socialismo del siglo XXI emancipador concientizador porque nos invita por un lado a vernos en la historia con ese objetivo número uno de conservar nuestra independencia y a no perderla y a no perderla pero fíjense no es solo la independencia militar no es solo la independencia política nos invita a la independencia alimentaria nos invita a la independencia tecnológica por eso la propuesta de poner los satélites en los espacios ¿verdad? ese proceso y la invitación que hacemos a nuestras comunidades las universidades no tienen que ser necesariamente los únicos espacios de transmisión de conocimientos vecinos y vecinos que me escuchan nosotros tenemos el compromiso no solo con nosotros sino con la vida con el futuro del planeta de generar círculos de estudios donde podamos intercambiar conocimientos y poder ahondar por un lado en la concientización de nuestro contexto pero por otro lado tenemos el compromiso de mirar sobre el futuro ¿qué sociedad queremos? y entonces entre las invitaciones que nos está haciendo la profesora es que si nosotros queremos una sociedad nueva a lo mejor necesitamos una institucionalidad nueva y una universidad nueva entonces invitación comunicaríamos a través de los teléfonos que nos comentó la profesora y hagamos propuestas de ¿qué debería ser? ¿qué es una universidad al servicio de ese socialismo del siglo XXI? una universidad al servicio de la conservación del flanco que contribuye consolidar el socialismo la independencia y que nos ayuda a construir un mundo multicéntrico y un mundo popular y a convertir a Venezuela en un país potente va a seguir exponiendo y ampliando estas ideas la profesora Lidea Yalandaya fíjate con respecto a lo que estabas diciendo que yo pienso hago una propuesta y quiero que la estudien los oyentes del programa que la Cáfegra Libre Hugo Chávez debe salir del catedratismo universitario debe irse a las comunidades para esa formación social humanista que necesitamos que nos vayamos allá y que el catedrático deje ese camisón aquí en la universidad y se meta en las comunidades y comience a conversar sobre ese plan de la patria porque en ese plan de la patria está la identidad nuestra y la identidad nuestra tenemos que rescatarla por sobre lo que sea que es un país único amigos métanselo en la cabeza no salimos a condenar a nadie salimos a liberar países o sea se tiene un ejército pero no es para matar que era lo que hacía el invasor y que es lo que sigue haciendo el invasor si no vean lo que está pasando en toda la región oriental en el medio oriente ¿cómo nos dicen desde lo lingüístico que hay unas guerras en el medio oriente? no hay guerras en el medio oriente ni hubo guerras en el medio oriente del ocho no lo tengo de por acá no, eso es mentira hubo invasiones del imperio para destruir esos países del medio oriente hasta desaparecer un país como Libia que era el país que tenía el índice de cápita de vida más alto de toda la zona oriental y lo destruyeron y ahí en este momento ni siquiera sabemos dónde está la gente de ese país lo mismo hicieron con Mirafl ahí pusieron a pelear tres religiones que convivían en Sanabás y ahora son todos enemigos y vienen matándose el medio oriente se ha convertido en tierra sal y agua porque nos inventaron unas supuestas guerras que no existían y no existen como ahora quieren invadir a Venezuela y aquí tampoco hay ninguna condiciones para ninguna guerra nosotros no estamos en guerra con nadie estamos buscando que América Latina sea una zona de paz el comandante lo repitió muchísimas veces y todo lo que hacemos tiene que ser para la paz no para la guerra porque la convivencia se da en paz no se da en paz por favor yo quisiera que reflexionáramos bastante sobre estas cosas que estoy diciendo y que no todas las veces tenemos oportunidades de hablar de estas cosas y conversarlas porque el hombre no es más importante por acumular billetes y la economía no es más sana por producir más disparates sino el hombre es importante por coleccionar por desarrollar sentimientos humanos y el mayor sentimiento humano es la convivencia entre seres humanos y además la aceptación y la tolerancia de todos los otros reinos que conforman el planeta el reino animal el reino vegetal el reino mineral tenemos que aprender a convivir con esas cosas porque eso está ahí por algún beneficio para todos nosotros para unos y otros y eso es sumamente importante camaradas que entendamos que la vida no se conforma de odios guerras egocentrismos y violencias no el mundo se conforma y se enriquece de amor de paciencia de paz de tolerancia y de solidaridad es el principio más valioso de los seres humanos me encantaría en realidad escuchar alguna opinión es muy fácil bueno quería aprovechar para compartir esta reflexión que me escribieron se llama ¿Quién es el culpable? es una obra o un escrito de Ali Ramón Rojas O'Lara escuchen vecinas y vecinos si usted fuese ciudadano sirio y estuviese en estos momentos en Alejo ¿a quién culparía de la devastación en la que se encuentra la antigua Mesopotamia y Persia? ¿A Bashar al-Assad o Estados Unidos? si usted fuese ciudadano livio y estuviese en el año 2011 en Trípoli ¿a quién culparía de las ruinas? ¿al presidente Muammar al-Gaddafi o Estados Unidos? si usted fuese ciudadano iraquí y viviese en Bagdad en el 2006 ¿a quién culparía de los destrozos en que se encuentra el emporio cultural que legó a la humanidad las mil y una noches a Saddam Hussein o a Estados Unidos? si usted fuese palestino y viviese en Gaza en el año 2004 ¿a quién culparía de las miles de muertes? ¿al presidente Yasser Arafat o al Estado sionista de Israel apoyado por Estados Unidos? si usted fuese haitiano y estuviese en 1994 en Puerto Príncipe ¿a quién culparía de la crisis social? ¿al presidente electo de ese momento Jean-Bertrard Aristide o a Estados Unidos? si usted fuese granadino y viviese en 1983 en San George ¿a quién culparía del desastecimiento al presidente Maurice Bishop o a Estados Unidos? si usted fuese chileno y viviese y viviera en Santiago en 1973 ¿a quién culparía de hacer tantas colas para comprar comida? ¿al presidente Allende o a Estados Unidos? si usted fuese vietnamita y estuviese en 1968 en Saigón ¿a quién culparía de los campesinos campesinas niños y niñas abrazados por el Napalm? ¿al presidente Ho Chi Minh o a Estados Unidos? o a Estados Unidos? si usted fuese a Indonesia y viviera en Jakarta en 1966 su carne ¿a quién culparía de la crisis económica? ¿al presidente de Indonesia su carne o a Holanda apoyada por Estados Unidos? si usted fuese dominicano y viviera en Santo Domingo en 1963 ¿a quién culparía de la inestabilidad política? ¿al presidente Juan Bosch o a Estados Unidos? si usted fuese congolés y viviera en Kinshasa en 1960 ¿a quién culparía de la especulación y la campaña antiafricana? ¿al primer ministro de la República Democrática del Congo Patrice Lumumba o al Imperio Belga apoyado por Estados Unidos? si usted fuese guatemalteco y estuviese en la capital de esa nación centroamericana en 1954 ¿a quién culparía de la crisis económica? ¿al presidente Jacobo Arbenz o Estados Unidos? o Estados Unidos aquí va la décima pregunta dos puntos para cada uno si usted fuese venezolano y vive en Caracas Valencia Maracán San Fernando o Puerto Ayutucho o cualquier otro lugar ¿cree que el culpable de que hagamos las colas para comprar comida medicina productos de aseo es el presidente Maduro si usted obtuvo los 20 puntos lo felicitamos de no ser así usted debe cambiar la forma en que obtiene información porque si usted no sabe quién le aplicó un bloqueo comercial económico y financiero a Cuba en 1960 si usted fuese japonés y no sabe quién lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945 y tres días después sobre Nagasaki si usted no sabe quién asesinó al presidente nicaragüense Augusto César Sandino en 1934 quien por supuesto trató de o fue ejecutado porque trató de realizar o convertir en realidad el sueño de Bolívar si usted ignora que California Nevada Utah Nuevo México Arizona Texas gran parte de Colorado y Kansas eran de México hasta 1848 si usted ignora quién destruyó los asentamientos argentinos en las Islas Malvinas apresando a la mayoría de los habitantes de Puerto Soledad en 1831 si usted desconoce quien planificó asesinar al presidente Simón Bolívar en 1828 y desmembrar nuestra República de Colombia en 1829 entonces usted no está estudiando bien lea la definición que del capitalismo hace el mismo Simón Rodríguez dos puntos cita enfermedad producida por una sed insaciable de riqueza ese es el concepto que tenía Simón Rodríguez es extraordinario hágale caso cuando él nos invita a abrir la historia así forjamos la conciencia y podremos saber siempre quién es el culpable lamentablemente lo que leímos lo que nos hace mostrarnos es un prontuario no es el prontuario del pueblo americano eso sí tenemos que ser cuidadosos y cautelosos porque tenemos a un pueblo estadounidense que ha luchado por las reivindicaciones gremiales sociales y bueno de muchas índoles lo que pasa es que esas luchas se atallaron con violencia nuestros hermanos nuestros africanos afroamericanos lamentablemente percieron bajo un ataque feroz aquellos mineros esta mañana le discutíamos en un programa aquellos mineros aquellas personas que trabajaban en las granjas eran aniquiladas por las guardias nacionales de los estados en Estados Unidos y esas guardias nacionales eran financiadas por la oligarquía uno de los casos más famosos fue los asesinatos planificados de mineros por huestes federales y por guardias nacionales de Estados Unidos financiadas directamente por Rockefeller en aquella época entonces fíjense ustedes la invitación como lo hemos hecho en el planteamiento y aquellas personas que nos escuchan por cierto que de repente esperan un programa lindo y con mucha música yo creo que 300 años o ya 500 años de distracción está buena la recreación es excelente pero necesitamos momentos de concientización y esperamos que este programa pueda contribuir a ello los dejo con la voz de la profesora Mireia Landal bueno fíjense de las cosas que está diciendo el amigo Pascual de paso necesito que me pase esa información acá porque eso hay que sacarle el rudo definitivamente nosotros no estamos para seguir teorizando boberías y aprendiéndonos de memoria una cantidad de cosas que a la larga no nos sirve para un carrizo porque nosotros no somos los dueños del dinero ni del poder económico pero si nosotros necesitamos nuestro cerebro siempre claros para entender y comprender lo que pasa a nuestro alrededor porque esa cosa que estaba leyendo ahorita Pascual que interesante toda una relación histórica de todas las cosas con las cuales se ha destruido el país y se está llevando exactamente a lo que estábamos hablando antes ojalá fuera mentira ojalá y fuese mentira dolorosamente no es mentira pero fíjense lo que ha hecho toda esa relación que ha hecho Pascual que debe tener entre 150 y 200 años de perversión humana que es lo que ha hecho generar un humano miserable egoísta egocéntrico incapaz de querer pensar utilizar su instrumento más poderoso que tiene que es el cerebro el cerebro creativo el cerebro creador yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener en el sistema educativo que nos obligan a desarrollar el cerebro memorizador y nos enseñan a anular el cerebro creador no tenemos que desarrollar nuestro cerebro creador porque el cerebro creador desarrolla nuestras capacidades social humanistas que cambia el cerebro memorizador y va idiotizando y entonces tenemos que estar repitiendo teorías y más y más teorías que dijo Pulano en el año Patapum y una cosa que quiero decirles de eso antes de que se me olviden es que hoy día hoy día en estos mismos momentos está volviendo a entronizarse el fascismo del nazismo necleriano con las mismas condiciones porque nos han inoculado en la cabeza un monarca y en la conducta un escravo y en estos momentos está en el brote el racismo el desprecio la descalificación la humillación la perversión porque esas son las herramientas del fascismo para aterrorizar en estos momentos en Venezuela yo no tenía muchísimo tiempo que no había en Venezuela subvenciones de violencia como las que se están viendo hoy día la gente ya no pelea porque la comida está cara no, no, no porque el pasaje lo subieron que no le alcanza la gente pelea con odio la gente pelea con la malversidad en lo que dice la gente ve a la gente con desprecio con rabia porque quiere culpar a alguien de lo que le pasa sin saber ni siquiera ni analizar qué es lo que le pasa porque si la gente estuviera analizando qué es lo que pasa las respuestas pues en otras y dentro de esas respuestas que pues en otras lo que yo Mireia Landáez una persona adulta mayor observa es que estamos rescatando de nosotros conocimientos que estaban allí guardados en el subconsciente y que gracias a lo que está pasando estamos reviviendo cosas que habíamos olvidado que podíamos comer comidas distintas que dejamos de comer marcas, papeles publicidad dinero costos de engreimiento para comer comida sana para comer cosas que nosotros conocemos y sabemos que las podemos incluso producir en un patio en nuestra casa porque yo me crié en una casa donde había tres patios cinco corrales una quebrada de agua limpia donde nos bañábamos más de 40 50 primos que nos reuníamos y convergíamos en la casa de mi abuelo pero para hacer un sancocho en esa casa ustedes lo mandaban mira vaya saque un opumo allá abajo vaya y saque la ullamita que se enroje un lanito y traiga la pacada y pique que es vaya y saque la ñame que está por ahí y traiga las papas y todo estaba en el hogar no había ningún niño de 10 ni de 12 años viendo a ninguna carnicería comprar ningún pollo porque usted tenía el pollo las gallinas el cochino el pavo el pato el chivo la lapa lo que usted quería usted lo tenía en los corrales de su casa entonces eso está en nuestra ancestralidad por eso insisto ancestralidad venezolanidad americanidad soberanía e identidad nacional son las cinco fortalezas que tenemos que desarrollar en este momento y eso lo contiene el bolivarianismo que ahora se le llama Chávez gracias a Chávez que volvió a sacar de la tumba a Bolívar a Rodríguez a Guaycaipuro a Zamora y a toda esta gente que somos nosotros y empecemos a ser de verdad nosotros y dejemos de ser el otro tenemos que volver a nosotros no solamente a nosotros como lo que estoy mencionando sino nosotros aceptamos que somos grupos equipos y no seres individuales que después tenemos 40 títulos pero no podemos hablar con nadie porque el perfecto soy yo porque el que sabe soy yo porque el que conoce soy yo entonces desarrollamos una escultura supuestamente de conocimiento para tener poder y cuando nos van a enterrar en las urnas nos enterran en una urna igualita que a Pedro Pérez y a Periquito de los Palos igualita no tienen nada de referencia porque cuando usted está metido en esa urna si la urna por fuera está muy adornada muy costosa y pulida y todo lo que usted quiera bueno eso no es para el disfrute suyo usted ya se murió eso es para el disfrute de otro pendejo que va a seguir haciendo la bolsería que usted dice entonces la verdad la tenemos nosotros en nuestras manos no está en las teorías encostadas de conocimiento y nosotros somos capaces de producir conocimiento porque tenemos todas las capacidades todas todas las las actitudes actitudes y aptitudes para producir conocimiento porque el continente más nuevo es precisamente América y Oceania que lo acaban de descubrir y no se sabe ni quiénes son como que ya lo están destruyendo ya lo están destruyendo entonces pensemos que alguien tiene que salvar el planeta y que nosotros desde esas desde esas cinco proyectos propuestas que nos propone el plan de la patria nosotros tenemos esa necesidad y ese deber vamos a aprovechar esta voz del precursor para emanciparnos en esos actos de emancipación uno es uno es difundir la información aprovechar para las vecinas y vecinas hemos venido siendo en nuestro acto de liberarnos no solo del poder estadounidense como le dije porque la diferencia no es contra el pueblo estadounidense es contra los liderazgos y los capitalistas que no tienen patria no tienen nación no manejan esos conceptos y pretenden imponernos uno de los ataques que utiliza el capital contra los pueblos es luchar contra su historia y su manera de percibir el mundo hemos recibido en corto tiempo un ataque hacia uno de los alimentos que de alguna manera son sagrados para nosotros que es la yuca por cierto quería alertar a nuestras vecinas y vecinos se difundió un caso de que un niño en el Zulia aparentemente murió por haber consumido yuca amarga quiero ojo sin desmerecer porque el jovencito aparentemente murió y no le restamos importancia esa muerte pero lo invito a que reflexione en lo siguiente la yuca amarga normalmente se utiliza para producir casado las zonas donde por naturaleza se produce casado y es donde se va a producir la yuca amarga porque el capitalista es inteligente el capitalista no va a producir yuca amarga donde no se usa entonces fíjense la yuca amarga por regla general se produce en algunos estados llaneros en zonas como Barlovento es el tránsito entre Barlovento y Anzuategui en esos sectores se cultiva para producir la yuca en el Zulia no se produce yuca amarga decima y decima en el Zulia se produce yuca dulce entonces te invito a que ahondemos un poquito en la información porque es parte del ataque de las empresas agroindustriales de esos mercaderes de la agroindustria lamentablemente entre las imposiciones de la la que nos tienen sometido es a la alimentaria un alimento que usualmente era para las guerras para conservarse a muy largo plazo tiene unas características de higiene de conservación distintas a nuestros alimentos tradicionales entonces ¿qué hacen ellos? ellos nos venden y dicen oh qué cosas que no nos vamos a comer y que tampoco nos alimentan ojo eran comidas de guerra ¿verdad? porque imagínense una comida por ejemplo una harina para no hacerle propaganda a los innombrables que lleva cuatro procesos de como llamarlo así como de depuración resulta que el tercero de los procesos con ese tercer proceso sobre el alimento de maíz o de la harina de maíz se alimenta a los cochinos y con el cuarto el último es que nosotros comemos entonces vecino y vecino le invito a que reflexiones no nos dejemos llevar por todas las informaciones nuestra invitación una de las maneras que por ejemplo si usted quiere verificar el origen de sus alimentos una invitación es que por ejemplo cultive en su espacio a lo mejor cerca de nuestro barrio en nuestra comunidad o en nuestra casa tenemos iniciativas bien interesantes gente que ha sembrado en potes plásticos en potes de antiguos potes o galones de pintura usted puede sembrar ahí sus alimentos básicamente hortalizas que es un poco más sencillo los tubérculos llevan un poquito más de tiempo porque se requieren un poquito más de profundidad por ejemplo un puñete de pintura que tiene un promedio de 40 o 50 centímetros de altura eso le puede dar para sembrar unas papas además de yuca tenemos ejemplos por ejemplo de una escuela en Katia que se le sembró aullamas que dieron un resultado de un promedio de 25 a 30 kilos sembrados por niños y niñas entonces fíjense nuestra invitación ante el desespero ante el ataque de los medios de publicidad en Mónica nosotros podemos contrarrestarlos con organización formación y movilización ¿qué podemos hacer? vamos a reunirnos como familia aprovechando esas habilidades sociales que tenemos esa capacidad que tenemos de compartir y hablar con la vecina y el vecino vamos a aprovecharlas y las orquestamos ¿qué podemos hacer? ese instante en el que nos juntamos con la vecina para llorar nuestras penas y compartir nuestros dolores podemos de repente aprovecharla para seleccionar nuestras semillas mientras preparamos nuestra comida lo que antes usted botaba la vecina esa semilla que usted botaba el bote de la basura nosotros podemos conservarla limpiarla dejarla secar y ponerla o disponerla para que se siembre en otro periodo un consejito aprovechemos un poquito más corrido esta época porque han habido unas lluvias pero no es lo habitual vamos a esperar que empiece el invierno para que usted aproveche ese clima y usted empiece a hacer una siembra haga un ejercicio pequeño en su balcón o haga un ejercicio pequeño a lo mejor dentro de su baño dos, tres matitas y lo pueden echar el puente puede ser el comienzo de la emancipación dentro de su hogar así que importantísimo y acuérdense que las empresas agroindustriales las que producen alimentos las que producen medicamentos les interesa publicidad para ganar dinero no publicidad para culturizar a ellos lo que les interesa es vender jabón vender harinas no les interesa que el pueblo tenga cultura así que importantísimo y vamos a tratar de utilizar estos espacios aprovechemos el teléfono que nos brindó la compañera Mireia para contribuir en la información porque de repente este programa se queda pequeñito pues usted lo puede potenciar con sus mensajes de texto con sus llamadas con sus mensajes a través de correos y brindarnos información extra académica extra territorial porque a lo mejor nosotros estamos en un sitio conscripto a un territorio pero a lo mejor ustedes viven en el valle a lo mejor es vecino y vecino de Katia a lo mejor viven en Petare y ustedes pueden abundar y estimular y generarnos a hablarnos de experiencias que se están gestando en esos espacios y que pueden contribuir a nuestra liberación gracias Bueno, fíjense oyendo a Pascual siempre me abren me abren cosas de reconocimiento fíjense una de las cosas que observo y que también se los quiero decir entre los queridos Pascual también también entre los queridos Pascual también acuérdense que yo estaba hablando de los agroindustriales de los alimentos de los alimentos dentro de eso que dijo Pascual hay muchos alimentos que los consumimos ya envenenados hechos por grandes empresas ya envenenados entonces nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos consumiendo y volviendo a complementar un poco los fertilizantes eso sí a lo que decía Pascual dentro de la los frangénicos pues los frangénicos son una cantidad de alimentos bien envenenados y lo otro es en cuanto a medicamentos y todas esas cosas nosotros también dentro de nuestra cultura ancestral tenemos mucho conocimiento de medicinas de plantas medicinales que muchas veces son más efectivas que estar tomando frascos y fracitos de pastillas y pastillitas y jarabitos y qué sé yo que muchas veces están en el mercado porque si ustedes no lo saben los mayores dueños del mundo son los dueños los laboratorios médicos porque ellos son los que ven generando medicamentos que muchas veces no necesitamos y obligan a una persona que de por vida viene a consumir tal o cual medicamento y este medicamento le va dañando otros órganos y lo otro es que quiero decirles como sugerencia a los amigos que andan por ahí oscurecidos y las amigas que andan por ahí oscurecidos que cada vez que usted agarra una rabia por la razón que sea usted está matando sus células no se reproducen sus células envejece más rápido se pone muy feo desarrolla emociones negativas se hace mucho daño psico y físicamente y además se daña lo que come porque usted come con rabia y todo eso le hace daño a su organismo entonces yo les sugiero y les recomiendo porque estamos llenos de mucho veneno y toda la conversación que se da y la comunicación que se hace mediática y de muñequitos incluso es odio 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 y el odio es una perversión definitivamente el odio es una perversión porque maquinar sobre la base del odio para hacer daño a los mamás eso es algo que yo les recomiendo que en esos momentos cada vez que usted le den una como decimos aquí en criolla una arrechera acuérdese no no me quiero morir no me quiero poner viejo no me quiero poner feo entonces lo mejor es que yo comience a conversar con mis vecinos y que vaya llevando las cosas de la manera como lo sabemos hacerlo en Venezuela con calma con paciencia y con espera porque todas las cosas pasan todo pasa nada llega para quedarse ni siquiera nosotros ni siquiera nosotros entonces aprendamos a desarrollar nuestros sentimientos de amor y no de odio y cuando escuchemos a la gente llena de odio bajemos de odio cambiemos nosotros si el otro quiere seguir odiando y envenenando su ser un enemigo es su problema de ir pero nosotros cambiemos de odio bajemos de odio el amor enriquece más alimenta más que el odio y además el amor en la vida nos multiplica el odio no el odio nos destruye entonces quería decirles todas esas cosas antes de seguir conversando algo más en el programa porque es sumamente importante en una manera que aprendamos a manejar las situaciones difíciles los obstáculos que van a crecer para reaprender para volver a ser para bajar y de eso la experiencia que estamos viviendo es revolucionar es transformarnos pero transformarnos ¿para qué? ¿para matarnos? esas son las guerras las guerras las diseñaron los invasores no nosotros no queremos transformarnos para morir sino para crecer para multiplicarnos antes que se me olvide quiero decirles que hay una política médica médica es la política y es médico económica de políticos economistas y médicos que dice que somos demasiados en este momento en el mundo que hay que acabar con por lo menos 3 mil millones de seres humanos dentro de eso estamos los adultos mayores la persona con discapacidad ¿verdad? que quiere desaparecernos porque el mundo está lleno de demasiada gente y entonces eso es un problema para la gente que tiene dinero y que maneja el mundo no puede controlar tanta gente o sea hay que acabar con por lo menos 3 mil millones de seres humanos en ese sentido hay en Europa no sé si en Estados Unidos pero en Europa hay clínicas para bien morir los adultos mayores que enseñan a sus parientes a matarlos porque son una carga para el Estado porque ese dinero no ingresa al bolsillo de capitalistas ¿qué les parece? ¿eh? les reflexionamos sobre esas cosas y comencemos a repartir amor amor y más amor buenas tardes señores buenas tardes se despiden de ustedes desde el Colegio Universitario Francisco Miranda el equipo de producción del programa La Voz del Precursor gracias gracias